Música Papi aconseja me quedo rankeando toda la amanecida o safo a jatear pa' mis clases de MNNA Las 7 de la mañana de ti depende mi futuro cara con sombrero de vaquero Tien secundos Un poco de trabajo para hacer Venga, vea, 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 vea Venga, vea, 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 vea Este Pais es el mundo Moi MINOS Ay, uy, uy, uy Tazio, eh? ¡Totazio! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Como? Taz, taz, taz De la huaca Minto a comprar el pack de Thunder, güeyon, acá me spamea mi boss Indeid Oh, ¡concave tu cabeza! ¡Puta madre! Sal Estas ojos necesitan mashing Agua Un poco de trabajo para hacer ¡Esta camino! ¡Muy! ¡Un paso de tiempo! Bueno, voy a parar la bola Tu torero medio está bajo ataque Tu cara es mashing ¿Qué sabes? No todavía ¡Estoy en el reto! ¡Radiante! ¡La fortificación pueden salvarlos! ¡Oye! ¿Dónde están mis manos? ¡Ha! ¡Lo llevas bien, amigo! ¡Peroz, lad! ¡Esto! 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 Tiene un Warp, así que ya lo plantado ahorita ¡Nice! No ha plantado, no ha plantado, estoy yendo ¡Cada por un buen scrap! ¡Pero para que no viene concha tu madre! ¡Que te das toda la vuelta! ¡Pero para que no viene concha tu madre! ¡Es no tiempo ya! ¿Lo entiendes? ¡Bien de Wai! ¡Canad! ¡Dai! ¡Oh! ¡Pardon! ¡Mas quills! ¡Pss! ¡Aquí vamos! ¡Que le han bajado el bomba! ¡Que le han bajado el bomba! ¡Que c***! ¡No lo digas! ¡Que c***! ¡Has 思ido! T jogo en invierno Tilda Everton equality Je' estoy esperando No hay algo malo que ocurre Si, mira Tu no hay algo malo. Fuego La vida Tilda River La vida Also Tu no hay agua Todo lo que llega ¿Qué es el doble? ¡Chupapinga! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, parece bien! ¡El enemigo debajo de la torre ha caído! ¡Ese tipo está bien caído! ¡Ese tipo está bien caído! ¡No está conmigo! ¡Ey! ¡Un paso atrás! ¡Ah! ¡Dyer el currero ha sido destruido! ¡Hasta la de esto! ¡Ese tipo está bien caído! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, variation de la fuerza! ¡Para que era malo! ¡Dominado! ¡Verdad! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bren, eso es bueno que lo hace, mate! ¡Ende hay algo malo que está sucediendo en tu top de la torre! ¡Clobbing! Tu top de la torre está en ataque ¡Estás en el agua muerta! ¡Por todas las cosas! Tu top de la torre está en ataque ¡No! 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 Por todas las cosas Un paso a la vez Uy, un paso a la vez No, no Oh, excuse me Are you in trouble? Ha, you wear it well, mate Oh, that can't be done Oh, no Killing spree Double kill Ah, what a piece of shit I am not ready Your top tower is under attack Something bad is happening Into your top tower To sight him Oh, man Oh, that's a sea, well Worthy Can't do it This face is the magic It is not I saw this That's why I was not bad I'm avenged That way Oh, where are my manners? Yeah They're trying to break your middle tower You will see this, son You want it? Oh, excuse me Unstoppable Oh, you son of a bitch Man, you're born of a bitch Come here 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 I don't take any kill Man, you're born of a bitch You don't say One step at a time It is not time yet You get it? Man, no One step at a time Oh, open up Indeed Oh, that's a lot of pain I don't have anything 124 has a mecha Time for a good scratch I want my item These faces need machine I'm alive I'm proper basher Killing spree Conchive, yeah Your bottom tower is under attack That way Say goodbye to your bottom tower I'll solve Ha, you wear it well, mate Oh, excuse me Brand, it's good on you That does, mate Oi Ha, you wear it well, mate Yes Yes I am The suit Oh Where are my manners? What's up? I did some goo for ya Here we go I don't know From my school It's not time yet You get it? Ok Alah Qué este hijo de perra Es que chucha hacen Si tan solo me hubiese metido al escudo Me hubiese salvado Cumbra el wey Cuesta tu mecha A la vez se agrega hasta las montañas a la luz Ustedes muertes noblemente Killing spree! Double kill! Bueno... Tu torre del medio está bajo ataque Killing spree! Tu torre del medio está tomando un golpe Tu torre del medio está bajo ataque Tu torre del medio está bajo ataque Excuse me Help tu torre Ha! You wear it well mate Give tu torre a burial at sea No! Tu torre del medio está bajo ataque Oh! Sofis Oye! It's good on you that does mate Did you notice? They're attacking your torre del medio It... It's amazing! You did it? Get out son! I'm eating! Drop this A la mierda me dio mil de oro And then you get out I got to switch I got to switch All that time The team at a death Am I got to try! I got to switch How long? Megakill To the void Unstoppable Double Kill ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú crees que a este huevo no lo han bosteado para que tenga este streak, huevo? Está jugando a Blaine a la tarde, huevo. Está jugando a Blaine a la tarde, huevo. Está jugando a Blaine a la tarde.